Anabel Pantoja apuesta por Rocío Osorno para la boda de Isa Pantoja. Anabel Pantoja es uno de los grandes apoyos de Isa Pantoja en su familia, y por lo que conocemos a esta hora de la tarde, parece que la única de los Pantoja que va a acudir a su boda con Asraf Beno, apoyando la unión desde el principio. Y es que Asraf se lleva muy bien con la prima de su mujer, no en vano ha conocido a la mayoría de parejas que ha tenido en este tiempo, incluido Julen Pereira. Con alegría y ansiosa porque ya ha llegado la fecha, la influence publicaba a escasos minutos de que comenzara la celebración, un vídeo en sus redes mostrando cómo se preparaba para la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. Antes de llegar a la finca Albaraca, en la que tendrá lugar la fiesta, ha querido presumir del espectacular look escogido. Hace casi un mes que Anabel tenía perfectamente claro quién iba a ser al diseñadora de su look, una paisana de la influence, Rocío Osorno. Fue a su taller para probarse diversos diseños hasta que se decantó por un vestido negro asimétrico en las mangas, con un elegante detalle en blanco y con una impresionante abertura en la pierna. Un conjunto completado por un pelo recogido, un maquillaje sencillo y unas sandalias doradas impresionantes que estilizaban las piernas de la influence. El look ha enamorado a todos los seguidores de Anabel en las redes sociales, donde ha compartido el vídeo. Sofía Suezkun, Estela Grande y Desi Rodríguez han sido algunas de las caras conocidas que han aplaudido la elección. Disfrutar de este momento y como siempre bellísima para tú mi corazón, escribía Merchi Bernal, su madre.